Sabemos que Carlo Ancelotti tiene como costumbre masticar goma de mascar mientras su equipo juega. Con esto busca estar concentrado y evitar la ansiedad, pero el día de ayer en pleno partido se le cayó el chicle, siendo grabado por las cámaras del chiringuito. Se jugaba la copa del rey entre el Real Madrid y el Alcoyano. El Madrid se puso adelante en el marcador con gol de Militao. Daniel Vega puso el empate para el Alcoyano. Aunque para la tranquilidad del madridismo, Marco Asensio marcó el segundo y minutos después del Madrid sentenciaba el partido con un autogol del Alcoyano. Veamos las reacciones del entrenador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!